Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y como bien dije ayer, este año va a ser el año de Nintendo Switch, vamos a tener muchas sorpresas. Yo ya ayer iba adelantando lo que yo creía que podría haber aquí, pero es que hoy traigo tres cosas bastante potentes para comenzar el día. La primera de ellas es La Vuelta de F-Zero, el productor de F-Zero GX está muy interesado en hacer una nueva y retante entrega de esta saga que mucha gente está deseando que vuelva a Nintendo Switch. Vamos a recoger sus palabras, así como vamos a hablar de cinco juegos o sagas que podrían llegar sí o sí este año, porque determinado leaker, pero una fuente muy confiable de información, así lo ha desvelado en cinco imágenes en su Twitter que ahora vamos a ver. Y para rizar el rizo, un tuit oficial de la propia Nintendo, donde nada más y nada menos que se han estrenado este año con Zelda Breath of the Wild. Un extracto de vídeo que está dando mucho que hablar. ¿Qué mensaje oculto tiene ese vídeo si es que lo tiene? ¿Y qué más está viendo ahí y qué está especulando la gente? Todo esto y mucho más lo vamos a tener en el vídeo de hoy. Si queréis apoyar el canal, como siempre digo, un like siempre viene muy bien. Suscribiros, compartir y por supuesto activar la campanita para próximos vídeos. Mil millones de gracias a todos los miembros, ya somos creo que 30 miembros. Gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y vámonos para allá con el vídeo de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Vamos a irnos con la primera noticia del día en este vídeo Nintendero del día de hoy. El productor de F-Zero GX estaría dispuestísimo a trabajar en una nueva entrega para Nintendo Switch. A retornar esta saga F-Zero que mucha gente lleva pidiendo muchísimo tiempo. Y es que han salido muchos sucesores espirituales de este F-Zero, de esta saga. Pero la gente quiere un F-Zero de verdad. Un F-Zero oficial de la propia Nintendo. Pues el productor de F-Zero GX nada más y nada menos, la última entrega buenísima de GameCube. Está dispuestísimo a hacer un F-Zero que sea desafiante. Y es que lo ha compartido el señorito Toshihiro Nagoshi en un reciente encuentro con Red Bull. Donde ha afirmado tener mucho afecto por este título. Y señala que estaría dispuesto a volver a trabajar en F-Zero si Nintendo se lo pidiese. Añadiendo que le gustaría ofrecer una entrega muy desafiante. Vamos a ver la pregunta y la respuesta. Le preguntaron lo siguiente. ¿Fue este productor de F-Zero GX que hasta día de hoy todavía se considera un clásico. Y posiblemente uno de los mejores juegos de carreras jamás creados. ¿Estarías dispuesto a trabajar en F-Zero nuevamente si Nintendo te lo pidiera? ¿Sería el juego tan difícil como su predecesor? Era un juego ultra eufórico. Era un juego que de verdad merece mucho la pena. Que le echéis un vistazo. Porque yo no he vuelto a ver un juego con tal sensación de velocidad. Respondió lo siguiente. Dejando de lado la posibilidad de que esto suceda. Debo admitir que le tengo mucho cariño a F-Zero. Si se presentara la oportunidad no estaría en contra. Y en este caso me gustaría hacer un juego desafiante. Supongo que si Nintendo solo quiere un juego de carreras divertido y accesible. Ya tienen Mario Kart para eso. El señorito Toshihiro Nagoshi ha dejado clarísimo. Que él estaría dispuesto a retornar la saga F-Zero de nuevo. Que volviese por la puerta grande. Una nueva entrega de la saga F-Zero GX. Estaría muy bien o como lo quisieran llamar. Y se queda la puerta abierta. ¿Os imagináis un nuevo F-Zero en Nintendo Switch? El regreso glorioso de la saga. Pues tendremos que esperar a ver si Nintendo recoge las palabras de este señorito. Y nos trae un nuevo F-Zero. Que tanta gente lleva mucho tiempo pidiendo. Vamos a irnos con la siguiente noticia del día. Y se trata sobre... Una suposición. Pero de una persona que cuidadito. Cinco títulos que podrían llegar a Nintendo Switch. En este año 2021. Y es que la información procede de PH Brasil. Calificada como una de las fuentes fiables de programas de Nintendo actual. Según el medio de Switch Brasil. En este caso deja claro los lanzamientos. Que voy a pasar a ver con todos vosotros al Twitter. Son los siguientes. Habría Zelda Breath of the Wild 2. Algo nuevo de Splatoon. Metroid. Fire Emblem. Y por supuesto remake de Pokémon. Cuando deja claro que remake sería. Todo esto es lo que ha dejado este señorito. Creo que lo veo bastante posible todo lo que deja aquí. Pero más que nada por lógica pura. Es una persona que siempre suele dar datos certeros. Parece raro decir esto de un rumor. Pero yo como siempre digo. Los rumores, rumores son. Los rumorólogos, rumorólogos son. No hay que creer esto como si fuesen fuentes fehacientes ni fiables de información. Pero es una persona que tiene buena reputación. Que no suele decir muchas cosas. Pero cuando las dice, las clava. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ya sabéis, yo creo que va a ser una realidad. Yo creo que Breath of the Wild 2 va a salir. Y ahora os voy a decir el por qué. Porque la última noticia que tengo es bastante curiosa. Splatoon nuevo. Yo no lo veo. No veo otro Splatoon nuevo. Si puedo ver una expansión. Más contenido. No lo sé. Igual hay un Splatoon 3. Yo sigo sin verlo. Pero este señorito dice que sí. Metroid. Está claro que va a haber un Metroid 2D. Oye, estaría muy bien que nos sorprendiesen con el Metroid Prime 4. No va a suceder. Aunque un Metroid 2D o la Trilogy. Seguramente este año se den cita. Porque también es el aniversario de Metroid. No solo de Zelda. Yo ahí lo voy dejando. Tenemos también Fire Emblem. Podrían sacar algún remake de Fire Emblem. O un remaster. O un recopilatorio. No estaría tampoco descabellado esta teoría. Pokémon Diamante y Perla es una realidad casi que este año lo vamos a tener. Que vamos a tener un Pokémon Presents o Direct o como quieran llamarlo. Donde se nos va a mostrar este remake. Por lo tanto, doy veracidad a medias a esto. Es una persona que se le tiene bastante en cuenta. Pero vuelvo a repetir. Reitero. Los rumores. Rumores. Son. Hay que tener claro que esto no es información oficial. Pero yo creo que de lo que ha dicho aquí. Bastantes cosas van a cumplirse. Por no decir que casi todas. ¿Qué opináis vosotros de todas estas cosas? ¿Creéis que estas 5 cosas que ha dicho este señorito van a cumplirse? El tiempo nos lo dirá. Pero por ahora yo os dejo esta información aquí. Que nunca está de más. Y me gustaría saber vuestras apuestas. Vuestras apuestas. Vuestras 5 apuestas. Casi seguras. O bueno, también podéis poner los deseos. Que tenéis para este 2021. Este señorito ha apostado fuerte. A ver si luego acierta. Y estaremos aquí, por supuesto. Esto para decirlo. Abre los ojos. Despierta. Link. ¿Cómo vamos a decir algo muy interesante? Zelda Breath of the Wild 2. La continuación de este juegazo. Y es que. Todas las cábalas de todos los rumorólogos. De todos los insiders. De todos los informadores. De todos los youtubers. De todo el mundo. Es que Breath of the Wild 2. Va a ver la luz en este 2021. Ya casi lo estamos dando. Por hecho. Casi lo podemos tocar. Que ese juego va a ser una realidad. Pero la propia Nintendo. Empezó el año. De una manera bastante curiosa. Que quiero recalcar aquí. Porque la verdad es que. Me ha resultado. Super curiosa. La manera como Nintendo. Ha empezado el año. Podemos estar viendo. Como aquí. Link. Avanza. Por este saliente. En una bellísima puesta de sol. Por ahora esto. Podría ser simplemente. Pues oye. El sol siempre sale. El sol siempre sale. Después de tantas sombras. Siempre sale el sol. La cosa es que han utilizado Zelda. Han utilizado Zelda. Para representar. El inicio de este año. El sol que sale. Entre las sombras. Claro. Se viene rumoreando muchísimo tiempo. Que va a salir Zelda Breath of the Wild 2. Este año. Mucha gente apunta. Que así va a ser. Y la gente. Evidentemente. Está tomándose esto. Como una especie de mensaje. Por parte de Nintendo. Incluso. Hay gente. Que está llegando. A decir. Que esto podría ser una captura. En una Switch. Pro. Hay gente por aquí. Que lo está diciendo. Jugué demasiado. A Zelda Breath of the Wild. Es cosa mía. O el aspecto gráfico. Y luces. Se ve diferente. Pone por aquí. Que también. También lo percibo. Gráficamente diferente. Y lo jugué por 320 horas. Curiosamente. Bueno. Aquí dicen que esto es un tributo. El juego. Sí es un tributo. Para que nos vamos a engañar. ¿Creéis que Nintendo. Nos está dejando una pista. Con este tuit. ¿Creéis que nos están diciendo. Que vamos a tener. Zelda Breath of the Wild 2. ¿Creéis que eso está capturado. En una Nintendo Switch Pro. Hay gente que está especulando. Que eso podría estar capturado. En una Nintendo Switch Pro. Porque el juego se ve. Mucho mejor. Que el original. Que es una captura. De Zelda Breath of the Wild. Pero que se ve mejor. Igual podría ser una captura. De Zelda Breath of the Wild 2. ¿Quién sabe? Porque realmente. Se va a desarrollar. En los mismos escenarios. O en parte. En el mismo mundo. Vaya. En el mismo Hyrule. Vamos a mantener. El hype tranquilo. Pero vamos a ilusionarnos. Vamos a mantener la ilusión. Por este año 2021. Que empieza fuerte para Nintendo. Empiezan los rumores. Las posibilidades. Las teorías alocadas. Y aquí vamos a estar. En Behind the Games. Un año más. Para cubrir todo lo que acontezca. Yo ya lo dije. Que va a ser el año de Nintendo. Y yo creo. Que no me voy a equivocar. Déjenme aquí abajo. En la cajita de comentarios. Que opinan. Al respecto. De todas las noticias. Que hemos dado. En el día de hoy. Y lo más importante. Denle un like. Si les ha gustado este vídeo. Suscríbanse. Compartan. Activen la campanita. Para próximos vídeos. Ya sabéis. Que aquí abajo. Tenéis. Todas las redes sociales. Un link en el. Bajos digitales. Muy baratitos. Link a Twitch. Donde todos los días. Entre las 7. 8 de la tarde. Hora española. Estaremos emitiendo. Y ya sabéis. Que dentro de un ratito. O mañana. Cuando las noticias. Nos llamen. Más y mejor. Porque como siempre. Os espero. En la próxima entrega. De Behind the Games. ¡Shh!